...de que el Estado esté permanentemente brindándole más y mejores servicios a la gente, ¿no? Hacerle la vida más cómoda, hacerle la vida más fácil. En este caso, C.I.E. es una ciudad que ha crecido, lo vemos cada vez que lo visitamos, ha crecido en obra, ha crecido en infraestructura, ha crecido en gente que viene a vivir, ha crecido en empresas que vienen a radicarse, y era imprescindible que el Estado provincial también acompañe este crecimiento con más y mejores servicios. En este caso, la decisión del registro civil. ¿Por qué lo del registro civil? Porque es tan importante para la vida de cada uno de los que estamos acá presentes, porque cada uno de nosotros tenemos que pasar varias veces, para escribir un hijo, para la actualización de un hijo, para casarlos, bueno, para distintas actividades tenemos que pasar cuatro, cinco o seis de ellas. Y como Estado tenemos que brindar ese servicio cada vez mejor. Y la consigna de nuestro gobernador, de nuestro vicegobernador, nos ha permitido ampliar en prácticamente todo el territorio provincial nuevos registros civiles, con creaciones o con excepciones. Sin ningún tipo de discriminación, en este caso lo hacemos en un gobierno local, peronista, pero luego lo hemos hecho en gobiernos locales, regionales, vecinalistas, radicales, porque en cada uno de esos lugares viven historialos que quieren, merecen y quieren vivir mejor.